Esto es Argentina Road to Qatar y te traemos el calendario de la selección argentina a 90 días del Mundial. La cuenta regresiva de cara al inicio del evento deportivo más esperado llegó a los 3 meses. Es por esto que te traemos las fechas más importantes que le resta en tachar en el calendario a la escaloneta antes de su debut. 5 de septiembre, la última lista antes de la convocatoria oficial. Lionel Scaloni deberá presentar la última lista de convocados previa a la convocatoria oficial para el Mundial de Qatar 2022. Será para los amistosos ante Honduras y Jamaica que tendrán lugar en Estados Unidos el 23 y 27 de septiembre. El DT tendrá la oportunidad de terminar de pulir detalles para elegir a los 26 futbolistas que participarán de la Copa del Mundo. En la cabeza de Scaloni hay una lista con el 90% de los nombres definidos. Aún así, hay puestos donde todavía existen algunas dudas, por lo que Scaloni seguirá probando alternativas para conformar la convocatoria más competitiva posible. Y amistoso contra Honduras. El combinado nacional disputará un partido de preparación ante la selección centroamericana. Se jugará en el Hard Rock Stadium ubicado en Miami. Será el segundo partido entre ambas selecciones. 27 de septiembre. Amistoso contra Jamaica. Se disputará en el Red Bull Arena de Nueva York y será el cuarto enfrentamiento entre ambos. Argentina ganó los tres partidos disputados con ocho goles a favor y uno solo en contra. 10 de noviembre. Fecha límite para presentar la lista de convocados. Cada país debe presentar la lista de convocados hasta 10 días antes de que empiece el Mundial. Por primera vez en la historia, la cantidad de futbolistas ascenderá de 23 a 26. 14 de noviembre. Llegada del plantel completo a Qatar. Finalizada la última jornada de ligas en Europa, todos los planteles comenzarán la concentración en territorio asiático. Selección Argentina concentrará en la Universidad de Qatar, en un campus que posee más de 25.000 metros cuadrados y está ubicado a 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Doha, en una zona estratégica de la ciudad. 16 de noviembre. Amistoso contra Emiratos Árabes Unidos. El seleccionado argentino asumirá un encuentro de preparación ante su par de los Emiratos Árabes, días antes de que arranque su participación en el Mundial de Qatar. Se estima que el partido sea informal, por lo que duraría menos de 90 minutos. 20 de noviembre. Empieza la Copa del Mundo. El partido inaugural de la Copa del Mundo lo protagonizará en el local frente a Ecuador el domingo 20 de noviembre a las 19 horas de Argentina. FIFA oficializó que la pelota comenzará a rodar en ese partido y no con Senegal Países Bajos como estaba previsto tras el sorteo que se realizó el 1 de abril. 22 de noviembre. Debuta la selección argentina en el Mundial. En el grupo C, el equipo de Lionel Scaloni se estrenará ante Arabia Saudita el 22 de noviembre a las 7 horas argentina. Luego, chocará con México el 26 a las 16 horas y por último enfrentará a Polonia el 30 también a las 16. Si llegaste hasta acá y te gustó el video, te invito a que nos dejes un like y te suscribas. Esto es Argentina Road to Qatar y nos vemos en un próximo video.